Ya perdí la mujer que yo amaba Fue mi dios, fue mi luna y mi sol En mis brazos durmió aquella joven Cómo duele perder un amor El amor que se llora en la vida Es aquel que sufrió un gran dolor En mis brazos durmió aquella joven Cómo duele perder un amor Hoy se me fue, pa' no volver Y mi casita muy sola está Veo su retrato y el nido aquel En donde siempre ahí la arrollé El amor que se llora en la vida Es aquel que sufrió un gran dolor En mis brazos durmió aquella joven Cómo duele perder un amor Hoy se me fue, pa' no volver Y mi casita muy sola está Veo su retrato y el nido aquel En donde siempre ahí la arrollé Y mi casita muy sola está Yo quiero ser Dile E00 La realise La risa huge Y mi casita muy sola está